Y el problema es que Feijó, cuando habla de que Galicia es una nación sin Estado, por ejemplo, que lo es. O sea, lo es. Es una nación cultural, como es Católoga y como es País Vasco. Es una nación cultural, no es una nación política, no es una nación con un Estado propio, pero sí es una nación en el sentido de que tiene una cultura propia, un pueblo, una lengua, etc. Características que podrían ser suficientes para definir el confuso concepto, según la escuela a la que uno se acoja, de lo que puede ser una nación cultural. Entonces, Feijó ahí no está promoviendo el independentismo, no está promoviendo la autodeterminación. O sea, cuando las políticas lingüísticas que él defiende no son las mismas que, por ejemplo, en Cataluña, el PP, y mira que yo soy anti-PP a muerte, pero hay que reconocer que no buscan la exclusión del castellano parlante, sino, como sí en Cataluña, sino el refuerzo del gallego, que es una lengua que está muy herida, muy minorizada en Cataluña, digo, en Galicia, perdón, en Cataluña mucho más, en Galicia, porque, a diferencia de Cataluña y País Vasco, Galicia no ha tenido una burguesía nacionalista. ¿Por qué? Porque no ha tenido gran poder económico, no ha tenido una potencia industrial, y por lo tanto no ha generado una burguesía que defendiese la cultura local, como si ha ocurrido en País Vasco o Cataluña. Entonces, en ausencia de esa derecha, ese papel lo ocupa el PP, con éxito, a mi entender, porque Galicia tiene otra diferencia, con Cataluña y con el País Vasco, y con ambos nacionalismos, tiene la diferencia de que es una lengua, el gallego es una lengua de proyección internacional y universal, en tanto que es la misma en origen que el portugués. Y esto también lo defiende Feijó. Feijó también dice que él era reintegracionista, y que te compartía con una compañera de piso, creo que contaba él, que hablaban en portugués y en gallego, porque las semejanzas y los orígenes son muy cercanos. Entonces, a diferencia del Catálan o del País Vasco, que con todo el respeto a la lengua catalana o la lengua vasca no tienen una proyección internacional amplia, el gallego sí lo tiene, en tanto que es prácticamente intercomunicable de forma absoluta con el portugués. Entonces, y ha sido una lengua con una tradición histórica larga, es una lengua de cultura en la que se puede entender perfectamente la literatura, la ciencia, o sea, es una lengua que hay que potenciar como tesoro de España. Bien. Le dejo hablar a Hassel porque acaba de hacer todo el breviario de por qué si usted es un patriota español no puede votar a Feijó. Es así. No entiendo. Él sí, el espectador se lo ha entendido perfectamente. Es que todo lo contrario es Parca. Sí, porque es el discurso de la difuminación de la nación, que yo puedo entenderlo desde el punto de vista teórico, pero cuando eres... Pero tú qué me dices entonces, que yo tengo una visión antipatriótica. No, 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 no. Yo difumino la nación española. Lo que difumina la nación española es el centralismo y la idea de que todo es castigo en España. Yo soy valenciano, no me lo tienes que contar. Bueno, pues ya está. No, no, no. No lo digo por ti, lo digo por Feijó. Lo que no puedes hacer... Es que Feijó no se equivoca en lo que ha dicho. Se equivoca desde el momento en que trata de convencer a todo el mundo de que el único freno al nacionalismo y al desmantelamiento de España es él, y no Vox. Él no. Se equivoca desde el momento en el que él se presenta como el salvador de la unidad nacional frente al desmantelamiento vía autonomías a mayor o menor velocidad. Pero es que la defensa de la unidad nacional... El problema no es que él se equivoque, el problema es que está confundiendo a sus votantes. No, porque... Les está... Sí, les está vendiendo una cosa que no es... No, tú estás vendiendo la que no es. El señor que vota a Feijó en Tomelloso, en Alcorcón o en el puerto de Santa María no está votando la proyección lusófona del gallego, ¿me entiendes? Está votando otra idea diferente. ¿Qué está votando? Que es la que sistemáticamente oculta el Partido Popular. ¿Qué es lo que está votando? ¿La homogeneidad cultural en España? Está votando al menos la unidad nacional española. ¿Y en qué amenaza la unidad nacional española el patrocino de la lengua gallega? No es el patrocino de la lengua gallega, es la exclusión de facto de la lengua de todos.